¡Hola Virgo! Hoy es martes, 3 de abril de 2018 y un sueño se materializa en este día en el que estás entrando en un modo muy psíquico y sensible. Te asombrarás del tono que hoy te envuelve queriendo solucionar cosas en tu casa, salir a comprar muebles y enseres de todo tipo. Tu sentido familiar está en alza, pero al mismo tiempo te sientes algo inquieto o inquieta porque te llegan energías y mensajes mixtos que no sabes interpretar del todo. No te asombres si durante este ciclo planetario tienes algunos sueños inquietantes. Estás entrando en una vibración energética singular que te ayudará a tomar buenas decisiones sentimentales pero siempre y cuando las equilibres a conciencia. Una situación de pareja empieza a solucionarse de una forma muy positiva y si hubo conflictos en el pasado verás como las aguas se calman y todo llega a su lugar. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para el día de hoy. En la salud, deja a un lado las preocupaciones laborales, familiares y sociales. Disfruta de tu tiempo libre y tu salud. Pregúntate a ti mismo o a ti misma si la vida que estás llevando es realmente como deseas vivirla y haz los ajustes necesarios para mejorarla. No olvides, Virgo, que muchas veces menos es más. En cuanto al trabajo, no hay nada que temer aunque a tu alrededor haya despidos, cesantías, paros laborales o inquietudes en el ambiente. Estás bien protegido por los astros, al menos en este ciclo y si continúas trabajando de la forma en la que lo has venido haciendo hasta hoy, no tendrás problemas laborales. Eres un signo responsable, trabajador y tremendamente perfeccionista y eso, la verdad, marca la diferencia con respecto a otros signos. Si estás en trabajo, aprovecha este influjo de seguridad para ir a una entrevista totalmente perfecto y con tu mejor sonrisa y talante. En cuanto al dinero, el dinero te rendirá mucho a partir de este periodo astral pues estás recibiendo influencias planetarias altamente positivas. Este es el momento de seguir bien tus aspiraciones y corazonadas y tentar a la suerte en el azar. Llega un premio o dinero extra, así que presta atención que seguro que sale algo. Y en cuanto al amor, hay aumento de tu familia, niños tal vez, o regreso a tu lado de alguien amado y la vida te sonríe en aquello que aprecias mucho. No te inquietes, sobre todo si no te sale algo hoy como esperabas, porque en este ciclo planetario actual hay gratas sorpresas para ti, pero son sorpresas que vienen lentas. Pero lo mejor de las sorpresas lentas es que son tan lentas que cuando llegan se quedan por mucho tiempo. Así que no es nada fugaz, sino que es algo como una inversión de futuro. Si estás soltero o soltera, estás en ese tono atrayente que derrite corazones y acerca el amor a tu lado, así que no te vengas abajo. El nivel de energía de hoy es moderado, así que esfuérzate, pero tampoco mucho, no vaya a ser que te quedes sin energía. La situación que debes aprovechar es ese toque intuitivo que te da la luna, tu manera perceptiva de ver la realidad. Porque si ya eres un signo muy perfeccionista, con la intuición desarrollada ya eres un signo casi perfecto, así que hoy estarás muy atinado. La situación que debes evitar es confundir una sugestión con una inspiración y además cuidado con los descuidos en el hogar y los pequeños accidentes domésticos, porque puedes estar tan en las nubes hoy que sin querer te resbales o te tuerzas un tobillo o te pellizques con una puerta. No lo sé, pero debes tener cuidado con esas pequeñas cosas. Nada grave. En cuanto a las compatibilidades, este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo como Libra o Géminis. También podría haber una buena compatibilidad con Aries, así que perfecto. La situación negativa es que no se aprecian demasiadas tensiones, pero debes evitar discusiones con los nativos de Scorpio. Ten especial cuidado con Scorpio, no es nada grave, pero sí que es cierto que hoy la compatibilidad indica ciertas tensiones. ¿Puedes llevarte muy bien con Scorpio? Hoy, por supuesto que sí. Siempre y cuando que no entréis en temas políticos o de religión. Ahí queda eso. La compatibilidad de hoy será mejor con aire y con fuego, aunque también hay buena energía con Pisces, pero Pisces es un poco más sutil hoy. De todos modos, todo perfecto. Disfruta de tu día, Virgo. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!